Hola, ¿cómo están? No sabes cuándo vas a cobrar en octubre ni tampoco cuánto, porque se habla de un bono de 5 mil pesos, otro de 6 mil, otro de 10 mil, cerca de los 10 mil, la verdad, se hablan muchísimas cosas, pero como sabes, en este canal te decimos toda la verdad, así que quédate, porque este es el video que necesitas para saber cuándo y cuánto vas a cobrar en el mes de octubre. Bienvenidos al mejor canal sobre trámites y noticias de ANSES. Tras la derrota electoral en las pasos de 2021 del Frente de Todos, Alberto Fernández, junto a sus ministros, decidió una batería de medidas económicas para paliar las crisis económicas que atraviesa la población luego de la pandemia de este virus. Una de ellas será un bono de ANSES para los jubilados, como te lo comenté. Luego de ponerse de acuerdo con la ANSES, el gobierno nacional dará un bono a aquellos jubilados que cobren hasta dos haberes mínimos. Bueno, vamos a ir separando. Ya sabemos que está confirmado, sí, el bono para los jubilados que cobren hasta dos haberes mínimos, pero actualmente la jubilación de menor valor se ubica en 25 mil 900 pesos, digámoslo 26 mil, que esto está por debajo de la línea de indigencia que mide el INDEC, ojo con eso. Por tanto, el grupo en el cual estará enfocado el anuncio será para quienes reciban un haber por debajo de los 51 mil 800 pesos, que esos son dos haberes mínimos. El valor de este bono que otorga el organismo previsional que conduce Fernanda Raberta rondaría los 6 mil pesos, según dicen. También escuchamos que dijeron en Crónica HD que esto podría llegar a los 10 mil, pero aún eso todavía no se sabe. Pero, como les digo siempre, las fuentes de prensa de ANSES o del mismo gobierno, la verdad que dejan mucho de qué hablar, por eso hay tantas especulaciones. Pero yo te digo que te suscribas a este canal y le actives la campanita para estar atento de todo. Ahora pasamos al cronograma de pago. Aquellos haberes que no superen los 29 mil 135 pesos comenzarán a cobrar el jueves 7 de octubre para los deneis terminados en cero. Seguirán el martes 12 de octubre los deneis terminados en uno y finalizarán el viernes 22 de octubre los documentos terminados en nueve. Ahora pasamos a cuánto van a cobrar. Recordemos que se dio un aumento en septiembre del 12,39% dentro de sus haberes. Entonces, la jubilación mínima va a rondar entre los 25 mil 922 pesos más el bono. En el caso que sea el bono de 6 mil pesos, la jubilación mínima llegaría a los 31 mil 922 pesos, casi 33 mil pesos. Y desde el gobierno se cree que pueden superar la inflación con esto. Dejame vos en los comentarios qué es lo que pensás y si querés mucha más información, seguinos en nuestra página web. Eso es todo amigos, no olviden suscribirse, darle me gusta y seguirnos en Facebook. Les mando un saludo. Chau chau. Chau.